Amigos de la lata, bienvenidos al unboxing, tenemos este paquete que nos acaba de llegar cubierto de este papel inflado Y se trata nada más y nada menos que lo que ustedes vieron en el título, una de mis sagas favoritas Miren nada más, sí, Game of Thrones llegó a su fin hace unos cuantos meses y ya tenemos aquí la colección completa Tenemos este set exclusivo, edición especial, edición de coleccionistas de Game of Thrones Está perrisimo wey, es un set de edición limitada con las temporadas completas Y ustedes y yo vamos a ser testigos de esto, al mismo tiempo sabía que existía pero nunca lo he abierto Así que vamos a pasar al unboxing, ¿les parece muchachos? Si ustedes ya la vieron y son fans, es poco lo que les puedo decir, o sea es una obviedad Pero los que nunca la hayan visto, porque hay muchas personas que no la han visto Muchos dicen que no la han soportado los primeros capítulos, lo entiendo perfecto Yo me dormí varias veces en los primeros dos o tres capítulos Pero una vez pasando la primera temporada digamos, las cosas se ponen cada vez más y más y más y más chidas Y ya después en el final pues ya ni pedo, esto es todo medio extraño El punto es que es un gran pretexto para los que anden en cuarentena voluntaria Si es que estás viendo este video En la primavera de este 2020 vamos a comenzar, miren De entrada abrimos la caja y lo primero que se nos aparece es este pin Que justamente portan todos los que son la mano del rey ¿Qué es la mano del rey? Como el vicepresidente, o sea como el subcapitán O sea como la persona de más confianza La mano derecha de un rey justamente tiene este pin, este pincito No es tan práctico, o sea no es como la serie que pues te lo podrías poner aquí Y eso representaba tu cargo dentro del organigrama de los reyes El punto es que aquí está, muy buen detalle, muy chido Y después abrimos y esto es como si fuera una enciclopedia, ¿no? Con diferentes tomos de esta saga Y tiene como esta parte del lomo como en cuero Ah mira, te vamos a quitar esto Y de entrada es como una carta de bienvenida Trae copia digital, o sea la puedes ver esta serie en la comodidad de tu hogar No te tienes que llevar todo esto Muchas veces este tipo de cosas son para los tetos como yo Que nos gusta coleccionar cosas, que nos gusta tenerlas físicamente Sin embargo yo sé que es más difícil ya cada vez Ver cosas en blu-ray y en DVD Porque algunas personas cuando van viajando Pues no tienen reproductor de blu-ray y DVD Y pues todo se hace online El punto es que para esas personas Aquí nos mandaron estos códigos Y justamente aquí viene esta cartita Donde es como de un agradecimiento Dice, gracias por tu compra de la edición limitada Game of Thrones Para hacerlo mejor en esta colección completa Te sugerimos por favor que remuevas la mano del rey Que está cubierto con foamy Y lo insertes en el strap Para conservar los paneles de manera segura Sin que tengas que tenerlos en la caja Para proteger las películas Vas a encontrar adentro de esto Una especie de caja sombra con ventana Que puede ser removida Para no obstruir el display Para no obstruir lo que muestra el interior de los paneles Muchas gracias por la recomendación Ahora, ¿qué les parece si pasamos al unboxing? Sí, justamente ese Ay, nada más, güey Está hermoso esto, cabrón O sea, básicamente Te dijeron que esta caja Pues ya vale queso Aquí simplemente te dice Qué es lo que tiene la caja Qué es lo que tiene adentro Incluye una caja de madera Donde tiene muchos detalles Incluido la mano del rey El pin Y nueve paneles ilustrados Diseñados por Robert Ball El artista detrás de Beautiful Death Series Uno de los capítulos más importantes de esta serie Y también aparece Todos los 73 episodios de esta serie Con 33 discos Incluye audio y comentarios detrás de cámaras Y también historietas animadas Muchas piezas que se pueden complementar A este nunca antes vista Reunión especial hosteada por Conan O'Brien Estuve con Luisito Rey Nos invitaron a el primer screening De este especial Donde junta Conan O'Brien A todos los miembros del casting Para platicar con ellos Y estuvo brutal lo que vimos Así que solamente nos enseñaron Unos cuantos paneles Pero junta a todos Así que voy a tener la oportunidad De verlo completito No sé si ustedes quieran rifarse Pues también ya está disponible Aquí está Justamente esto Hace alusión De esas cajas antiguas Como especie de cofre Esta es la parte de atrás Una vez que juegas el juego de tronos Puedes ganar o puedes morir Eso dicen nuestros amigos de HBO Y bueno esta caja es de madera Y tiene diferentes como detallitos Esto no es pintado Sino si está como rajado Es como para darle este sentido Como de que es antigua la caja Y por la parte de enfrente Aparecen todos y cada uno De los animales de poder Que representan a cada una de las casas Que integra este universo Y aquí aparece como este broche de cuero Que así en los antiguos libros Pues se iban acumulando Para que no se deshojaran Y para que estuvieran bien protegidos Pues tenía esta parte de cuero Que hacía que tuviera como este seguro Está hecho Sí está haciendo Prácticamente puedo decir que 100% de cuero Y en esta parte que dice Game of Thrones La colección completa Está como en relieve Lo mismo estas letras doradas Estas letras doradas No están pintadas Sino están como medio en relieve Como si fueran talladas Sí mira como si fueran talladas ahí Vámonos con la apertura de esto mismo Le quitamos esto Y cada una de las temporadas Está en diferentes colores Y tiene sus pestañas ¿Ya vieron? Tiene las pestañas Para que se puedan sacar De forma bastante fácil Vamos a sacarle esto Ahí está Entonces pues por ejemplo Vamos a comenzar Vamos a sacarle todas las pestañas Para que estén bien uniformadas Vamos a comenzar con este Así de sencillo Para que no estés ahí Wow Ve esto wey Esto es una obra de arte Esto está increíble Así lo sacas Sacas esta primer pieza Y justamente Disco 1 Episodios 1 a 2 Episodios 3 a 5 Aquí para sacarlo Es un poco difícil Entonces cada uno Tiene como este orificio Para que puedas meter así el dedo Y jalarlo Y no lo maltrates Justamente ahí está el disco Esta es la primera temporada Y ve Cada uno O sea Le saco el disco Y también tiene detalles De los gráficos Y de la historia Cada una de estas cosas Que van a adquirir O sea Si ustedes son fans De la serie A lo mejor ya Para ustedes es una obviedad Todo lo que están viendo aquí Aquí aparece Claw Así se llama La espada de Jon Snow Que le cambió en algún momento El mango Después de que se la regalaron Más bien Que se la regalaron Ya con el mango Para costumizarla Y para que sea parte De los Stark El punto es que aquí está Es una obra de arte Lo que les digo Es para que armes tu videoteca Porque sí Porque muchas personas Como se los comenté hace rato O sea Ya están acostumbrados A ver todo A través de digital Y esto es un gran pretexto Para que sigas Consumiendo este tipo de cosas Y este tipo de colecciones Es una cosa gruesísima ¿No? O sea No es una hoja de papel Sino Como si fuera un rompecabezas ¿Me explico? Y adentro Con todo el material extra Puedes entender un poquito más Acerca de lo que estamos viendo Por acá Entonces ¿Qué te parece? Está muy chido ¿No? Está muy perro Está precioso esto Este Vamos a ponerlo aquí En orden Vamos a sacar cada uno de estos Esto aquí aparece Representa Mira Es que representa Diferentes Diferentes batallas Aquí Aparece el diablillo Dirigiendo una de las batallas Más cañonas Que tuvieron En esta serie Aquí aparece El venado Que representa Una de las casas Más importantes Ahí están los puentecitos musicales Con los detalles De cada una de las cosas Que tiene esta edición especial Para que no se pierdan detalles Y seguramente Ustedes van a descubrir Más cositas Más mensajes ocultos Más cosas chidas Este está muy perro Este lo entiendo perfecto Es que no quiero Es que no quiero spoilear nada Pero si se los muestro A través de estos puentes musicales Ustedes van a poder Apreciarlo Muy muy chido Y así Conforme vas avanzando En la serie Se van viendo Las diferentes batallas Con los diferentes momentos épicos Que sucedieron Dentro de esta serie Que si tuviera que Que elegir alguno La verdad es que cuesta mucho trabajo Hay mi capítulo favorito Yo lo definí en su momento Parecían los Avengers Los Avengers Cuando se van Todos los hombres Cuando se hace Como una mezcolanza De diferentes guerreros Y terminan Enfrentando por primera vez Cara a cara A los caminantes blancos Cuando No quiero decir Cuando le pasa algo A un dragón No voy a decir nada Ese es uno De mis capítulos favoritos De toda la vida Del mundo mundial Pero aquí Aparecen muchas cosas Que no tienen que ver Tampoco con los caminantes blancos Pero que seguramente Ustedes van a ir recordando Díganme por favor ¿Cuál es tu capítulo favorito? ¿Cuál es tu parte favorita De Game of Thrones? Porque a mí me cuesta trabajo Elegir alguno de estos ¡Más información! ¡Más información! ¡Más información! Justamente en esta reunión que tuvo Conan O'Brien con todo el elenco Van platicando Tienen así como en la audiencia Imagínense cuántos actores son Tienen en la audiencia no sé cuántos Cientos y cientos de actores Y entonces en el panel los va pasando por familias Entonces todos los Stark y todos los Lannister Y todos los van platicando Acerca de su función Y de sus diferentes momentos De cómo se volvieron como una familia De cómo crecieron con la serie Porque hay algunos actores Que empezaron desde que eran niños Y ya después se volvieron adultos Literalmente actuando en esta historia Se fijan cómo es por capas lo que les había mostrado Al principio y cómo las van sacando Cada una de las capas Hasta llegar al trono de hierro ¡Qué uve! Está perro, está chido Aquí está otra de las batallas Justamente bastante fregona Esta pieza ya es la quinta temporada ¡Suscríbete! 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 Aquí está el trono de hierro Y hasta el final, miren Cada una de estas hojas tiene puros discos A excepción de esta última Que tiene como un librito Vamos a ver de qué se trata este librito Ah, justamente es como el índice Lo que tiene cada uno de los discos De todas las temporadas De la uno hasta la ocho Cada una de las temporadas te dice Cuáles capítulos tiene y cómo se llama cada uno de esos capítulos Y así los puedes ir viendo a través de este índice Y aquí aparecen también los bonus Toda la planación del detrás de cámaras Todas las escenas extras Que fueron borradas por alguna u otra razón Ahí están puestas para que Ustedes las puedan disfrutar A través de esta colección especial Game of Thrones La colección completa ¡Gracias! Y si ustedes se estaban preguntando para qué servía esto Este pin De la mano del rey Es simplemente para asegurar Como esto no tiene ningún brochecito No hay ningún click No hay ninguna cerradura Simplemente con esto Aquí lo metes en el orificio que está disponible Y listo Queda amarrado ¿Qué les parece muchachos? Adentro pues ya Ya se acabó todo Esto sería mi única queja Acerca de la manufactura que tiene Esto Esto es una laminilla de plástico ¿Se lo vieron? Me encantaría que fuera de cristal Todo está como muy chido Y es como delicado Está bastante chido Le podemos mandar a hacer unas Pero estaría bueno Hubiera sido un buen detalle Que esto fuera de cristal Y no solamente de plástico ¿Qué les pareció del 1 al 10? ¿Te gustó? 9 Bueno, cuando la veas Me platicas Y ustedes díganme por favor ¿Cuáles son sus momentos favoritos De Game of Thrones? ¿Con cuál te quedarías? ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Cuál es tu villano favorito? No, no cuenta Gru Nada más me tienes que decir De aquí Justamente de Game of Thrones Espero que les haya gustado Y ahí están los precios sugeridos Que nos hemos encontrado En diferentes tiendas En la web Y también tiendas físicas Para que ustedes Si quieren hacer su pedido Pues cada quien vaya Y lo haga Porque esto no es un anuncio Simplemente es compartir Lo que nos llega a las manos Con ustedes de alguna u otra forma Game of Thrones La colección limitada Completa Ya está disponible Yo soy Alex Montiel Te la compartí aquí En los unboxings de La Lata Que ya son toda una tradición Espero que les haya gustado Y espero que me sigan En las redes sociales Y espero también por favor Que se la pasen chido Y que Que nos veamos en el cine Nos vemos en el cine Va planté en la téléphone Que nos vemos en el cine